Cuando te fuiste esa bella tarde, que me de más donde triste fue No dejaste sacar la tierra, que a la estrella preguntar por qué Te fuiste con lo que quería, curar el suelo de tumbación La pelota no la dejaste, hermano mío se fue por qué Dale, dale, Checho, a tu dulce de cubano Sí, estoy seguro, que tu dulce de me esperarás Dale, dale, Checho, a tu dulce de cubano Sí, estoy seguro, que yo te sigo me esperarás ¡Epa! A vosotros me dicen, Checho Cuando te fuiste esa bella tarde, que me de más donde triste fue No dejaste sacar la tierra, que a la estrella preguntar por qué Te fuiste con lo que quería, curar el suelo de tumbación La pelota no la dejaste, hermano mío se fue por qué Dale, dale, Checho, a tu dulce de cubano Si, estoy seguro, que tu dulce de cubano Sí, estoy seguro, que tu dulce de cubano Este tema lo hemos grabado hace muy poquito, la semana pasada, así que ya va a salir a la venta vos y del Grupo Milagro. Hacemos el último tema y se viene el regalo de la bomba.